Hola Chamaquito, pues, ¿qué anda haciendo por aquí? Usted, aunque no lo conozco, Chamaquito, pero igual, pues, es que me cuente, Chamaquito. ¿Qué tiene? Oh, pues, por aquí, pues, yo me siento un poco acelerado, usted me, usted verá, pues. ¿Me espera? Por ahí, más o menos, pues, que, oh, pues, tengo mi problemita por ahí. ¿Qué va a tomar, güey? He tenido malas experiencias en el amor, Chamaquito, pero igual, tú todavía no me entiendes mucho. Yo, a molestarlo, a molestarlo, venía. Chamaquito, pues, dime algo, aunque lo que me quieras decir. No, es que uno me ve, traigo corto, traigo bolsón, traigo fotos, cuando lo nadie comienza una calarga, que le vengo a ver, vengo a ver si me llega a la trabajo. Oh, Chamaquito, tú vienes con intenciones de trabajar, entonces. Sí. Déjame decirte que estás muy chico, porque tú trabajes. Yo te veo así muy pequeño, pues, todavía. O qué, pobre, tú trabajas ahí, un poco suave. ¿Y la extrapeas? Te alivianes con unos, con unos reales, pues. ¿Cómo es el trabajo? El trabajo allí. Ay, ¿cuánto podría? Tengo unas plantitas allí que me gusta echarles agua todos los días, Chamaquito. Tengo unas plantitas allí, unas flores, pues, porque no son los mejoros. Una bolsita allí, muy preciosa, por cierto. ¿Y los trabajos? Me las dejó, muchos recuerdos de que me dejó a mi esposa. Ahí está. ¿Y tú que no las cuide usted, pues, si las esposas de las mías? Pues, sí, yo las cuido, pero yo me les cuidaba un poco, porque andaba un poco yo, desordenado, ¿verdad? Pues, las cosas que a mí suceden, pues, a mí. ¿Y tú no sabes lo que nos cuide aquí en el casillo? Pues, sí, Chamaquito. Aquí, aquí entrando más en confianza. Yo tengo un trabajo. ¿Cuánto? Un trabajo, porque compre agua y a su Chama. Ahí me regalas plantitas, oye, que todos los días, buenas mañanas, rellam. Con eso te voy a pagar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y mira, Chamaquito, ahorita que yo lo que quisiera es echarme un tapisito. Ahí está, se me chuba. Me está terminando, sí. Ahí está, le doña algo de esto. ¡Don Carlos! ¡Ay, no! ¿Qué le ha... ¡Ey, la laburita! ¡Ay, no quiero! ¡No me quise dar cuenta que... ¡Ay, no quiero! ¡Ay, no quiero! ¡Ay, no quiero! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no sé ni qué hacer! ¡Pobre don Carlos! ¡Ay, yo diciendo que era buena persona, pero vos lo quizá eres! Eso no me había contado a mí, que se le contaba por mal. ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Pobrecito don Carlos! ¡Ay, no! ¡Cómo está rebocando! ¡Ahí quizá tu olor tiene! ¡Qué barbaridad! ¡Y se da cuenta! ¡No, no le voy a contar! ¿Cómo le voy a contar yo a la Laurita? ¡La voy a decepcionar si ella tiene buena imagen del papi! ¡Yo también decía! ¡Mi papi decía! ¡Qué polvo! ¡Pobrecita! A ver si no la Laurita me sabe sobre eso que está haciendo don Carlos ahí. ¿Quién será? Esa otra persona que está ahí. ¿Quién será? ¿Quién será? Esa otra persona que está en la Laurita. Esa otra persona que está en la Laurita. Bueno, como está de espalda. Le veo como que todo cuadrado. Mira a mi figura. Se le mira, pero... pero mi niño. Consolo que no le va a estar dando don Carlos al niño también. ¿Por qué? Dios guarda. Se le está tomando también esa criaturita. No sé quién es. Esa. ¡Pobrecito! Voy a ver. Lo busqué y lo busqué. Mi papá no aparece. Y no sé qué se ha hecho mi papá. Del día y noche que no llega. Pero no sé qué se ha hecho Dios mío. Ayúdame a encontrarlo porque ese niño va ahí. Pero ¿y a dónde se podría ir? Mi papá. Todos los días llega. Él nunca se desaparece. No sé por qué ahora se ha desaparecido. Es que este mi papá es loco. pero no, no creo que tenga una su... No. No, no, no. Pero mi papá... ¿Qué se podría hacer? Este mi papá hombre. Porque ya lo busqué por todos, no... Por todos los terrenos. Y nada que aparece. Porque Dios mío, sabe qué se ha hecho. Ayúdame. Papá No anda por aquí Ay, Dios mío Papá, ¿dónde estás? Ay, pero ¿Cómo que? Aquí no creo que ande Pero ¿cómo que se ha desaparecido? Y ni siquiera me hubiera dicho Que iba a salir o algo Y él siempre me dice cuando sale ¿Por qué? ¡Papá! ¡No anda por aquí! ¡Papá! Este es mi papá Porque Dios mío ¡Papá! ¡Papá Carlos! Ay, Dios mío Pero ¿Qué se habrá hecho si No llegó a dormir Y este es mi papá No tiene esa maña De andarse quedando Por otros lugares? ¡Papá! ¿Por qué? Ya lo busqué pero No creo que Bueno, porque ya en la casa Ya lo busqué Y nada Este es mi papá No sabe perderse No sé No sé No sé El corvo no corta No le habían pegado Como macho Ven Y le cayó Bien la La pedaña Que le tomó el capo Aquel día Y que no sabía Trae córbol Y atrás Y hasta encima Navajas Si los hombres siempre andan lima Y colima Ya los esperados son una navajita Y la colima Pero los verdaderos hombres siempre andan con lima Para seguir afilando ¿Y dónde hay agua para tomar? Yo ya la tengo Mi agua Yo ya la tengo También No, era mi pichinga Averiguémoslo entonces Me imagino ¿Quién fue? No, no, no No vamos a picar esa leña Porque no se le quedó viendo Como se le dijo Don Varela Si, Don Gardito Como si esa rama Le incomodo verla ahí Yo siento que nosotros Tenemos que andar faldeándolo A ver que es algo Que no le gustó Saben la que le acrobó Es una gran idea Ese palo Ese palo Lo podemos cortar Podemos hacer Una tope puya Una lanza Así se las clavamos Acá listo Andamos corvo Le podemos quitar Lo que nosotros queramos Pero si yo no sé ¿Qué es lo que le pasa? Y Carguito Hasta no Quien se está botando Ya para que No le haya visto Colmillo Y matarlo Con un pichillo Papiro Con una gran estaca En el corazón Yo no le estoy diciendo Que lo vamos a tener Ahí Eso no le vamos a hacer Ah, solo lo vamos a tener Lo vamos a amenazar ¡Ya! 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 Pero no vamos a quitar Todo el frío Él nos está dando trabajo Miren podemos Agar El aire fresco En los terrenos De él Y para que no respiramos Ya En esa En esa plaga En esa plaga Ya No se vaya a doblar Esa colima Porque vamos a quitar La rama Porque a él Nosotros nos papeamos En los terrenos Dentro No solo con la boca La boca abierta ¡Ah! ¡Ya! Toma la patate ¿Cómo es? Esa es la tarotilla que sería bueno porque avive y luego... ¡Qué maco! Esa idea. No tenía esa idea tan... Con esa ramita carlita. Aquí le queda la especie. ¿Y qué maco será esto? ¿Sí? Un gran ramo en el poncho. Esa es vergüenza. Más de lo que me da a usted. Miren. Aprenda con las putas. A los hombres. Para otro lado me va a dar en las patas. ¿Y yo qué culpo que les tengo los dedos tampando? Vaya con los halos le estoy enseñando. Yo creo que... Solo porque... Se han andado paseando en los brazos del caporal. Creo que... Ustedes le decimos bastante ya. Esta le puse a cabo a la misma golpea que estaba amplificando. El boleto se ha callado un poquito. Parece que... Parece que... Parece que está el otro. Es el... Es el otro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Por aquí. Ah, qué bien. Después no lo habíamos visto por aquí. Por aquí vengo a ver. Dijo. A ver. Ya les abundó. Dijo. Aquí vamos. Siempre. Poco a poco. Pero... ¿Ostromito quiere más de su grado? ¿Quiere más de su grado? Sí. 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 Sin embargo. Y mire. Es más amontonadito la orilla. Por aquí lo van dejando muy... Así. Para acá. Esto es muy bonito. No. 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 Ya lo vamos a ir haciendo un poquito más para la orilla. ¿Por qué? ¿Cómo instalamos? Pero... Es que aquí como aquí ha planteado bastante el ganado. Por eso le vamos tirando aquí al camino. Pero hay que meterla allí. Sí. Está y paro con la orilla. Como está? Vamos a estar regañando. Bueno. Que le haya un poco más grande. ¿Darque? Está y alta. Empieza. ¡Lanca! Yo voy! Que le llamo del arbi. Ah! Dame el arbi. Es que ya venga. ¡Dia! ¿Qué tal, pues? ¿Cómo estamos? No, ya está. un poquito han hecho no, ya tenemos aquí vamos a tomar un ratito si ven hijo de aquí más para acá un poquito han hecho y que le ha pasado a usted no, 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 no 3 segundos porque si no te pago no, pues un poquito quieres que nos traje eso un poquito porque de poquito miren muchachos todos han entrado todos juntos no, todos a la misma hora y por que en ese cuadrito está abrazado? es que el que acaba de venir lo ponemos para acá ya veníamos acá todos juntos pero para no pero aquí se ve como que como que va viniendo, porque mire un poquito de este aquí vamos 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 si ande no hay pago no hay pago no hay pago no hay pago perdón no hay pago no hay pago está lloviendo no hay pago no hay pago no hay pago no hay pago está despejado ¡Gracias!